Obvio que es... Ah, obvio, es lo más conveniente. Sí, boludo. ¿Qué te viene? Pero... ¿A mí me iba a pasar eso, boludo? ¿Con el chabón? ¿O con cualquiera? No, boludo, lo salvé yo, el chabón. Obvio que lo iba a salvar a él. ¿Qué? Es muy fuerte. Enséle a Montanita, por favor, que no sé, que el otro día ahí se me tomé... Yo voy a salir rodando de acá. Vamos. ¿Por qué quiero comer? Vení, vení acá. Vení. Vení. Pará, escúchame, acá hice. Me preparaste. Me preparaste. Yo paso. Caliente, por favor, dale. Me pasaron cosas fuertes y estuve muy triste. Tuve una época, el año pasado de vida, que estuve muy triste. Se juntó la operación, se juntaron un montón de cosas. Y yo siempre dije que vinimos para ser felices. Y lo que hoy decía, con el loco este que a mí me está enseñando, yo me voy llevando cosas de todos acá. cuando yo antes... Yo te digo las cosas, pero no te las digo de malo. No, no. Así soy conmigo. Pero yo lo sé, pero... Yo no me gusta guardarme las cosas, yo les digo, pero no... A mí ustedes, yo dije el primer día que venía a tratar de entregar cosas mías y llevarme cosas de cada uno de ustedes. Lo dije bien claro. Y es lo que estoy haciendo, de verdad. De vos, de él, de él, de este loco. Siempre se aprende. De todo el mundo se aprende y todo el mundo aprendemos todo el tiempo. Todo el tiempo. Toda la vida. Ahora, disfruta, disfruta. Es cuestión de saber escuchar y de saber dar el momento que aprende. Vamos a darle para adelante y vamos a pasar las piernas para disfrutar. Mañana el jueguito a corte. ¡Eh! ¡Señoría! Con el viejo, ¿no? ¿De acuerdo? Ay, a mí me da un poquito de miedo, pero creo que es más malo que la malata. Ay, se está haciendo... Ay, ¿en serio lo ves? No, no. Se está haciendo un papel. Pero un abuelito grande. Yo siempre quedo con el plato de los dos. Yo... Muy difícil quedarlo. Pero no es imposible. Tranquilo. Pero me parece perfecto, pero todo lo que se haga dentro del juego y sin mala leche, sin maldad, y yo no puedo ir a nominar a Agustín y decir, yo quiero que Agustín se vaya porque Agustín es... es un tipo... ¿Cómo se dice? Es un tipo... ¡Ay, cómo se dice! Es violento. Es violento. ¿Por qué te tengo que acusarte? Es violento. Es la relación que tenemos. No tiene nada que ver eso. Boludo, dale, ley de la vida. Obvio que sí tiene nada que ver. ¿Eh? Si vos tenés chabones y una mina, ¿a quiénes votas? ¿Por qué? Boludo al chabón. ¿Por qué? Sí, boludo. Está estudiado. Yo votaría un chabón. Para para, yo votaría un chabón. Claro. Gracias por ver el video.